Que puta tío Escucha soldado, gana y volverás a la primera línea Pero si pierdes Te toca ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué buena tío! Me quedan dos balas Francisco ¡Qué jugadón tío! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!